Después que pasan las elecciones, una campaña electoral que un presidente gana, lo más importante a partir de ahí es lo que le llaman la gobernabilidad. Mira, yo siempre he dicho que cada elección es una coyuntura diferente, por ejemplo, hablando de las elecciones, hablando de las gestiones de gobierno. A mí lo que me preocupa de lo que yo estoy viendo ahora en el panorama, vamos a decir, de la República Dominicana, su situación, es de que un gobierno tiene que tener ante la población un rumbo bien claro hacia dónde vamos. Y si usted pone a ver, en la campaña pasada se plantearon dos reformas importantes al país, que fue la reforma constitucional y la reforma fiscal. Todos los actores, los candidatos, estaban de acuerdo en que era necesaria la reforma fiscal. Y el gobierno de Luis Abinader, y como candidato, con relación a la reforma constitucional, tenía una visión diferente a la oposición. Me explico. En la reforma fiscal, todos los candidatos estaban de acuerdo en que era necesaria. O sea, ahí coincidían todos. En cuanto a la reforma constitucional, el presidente Luis Abinader tiene la visión de que debe hacerse ahora. Y la oposición entiende que no es oportuno, que no es necesaria, que en este momento. Son dos visiones diferentes. ¿Qué sucede? Que comienza el gobierno. Y el tema que tenemos es la reforma constitucional. Es decir, lo que nos divide. Y la laboral ahora también. Vamos por partes. ¿Qué yo quiero decir? Es decir, cuando tú introduces una reforma constitucional al Congreso Nacional, el Congreso no puede hacer otra cosa que no sea que discutir la reforma constitucional. Y vamos a llegar al mes de octubre, que debíamos estar discutiendo el presupuesto y lo que vamos a estar discutiendo es reforma constitucional. Entonces, esa situación que me da a mí como un panorama, que por aquí va el gobierno y la población va por otro lado con su problema, me preocupa. Quiero decir, escúchame, quiere decir eso. Yo no sé si yo interpreto correctamente la posición tuya, Héctor. Que hay propensión del gobierno para llamar a diálogo, pero en torno a los temas que a él le interesa o que a él percibe que son los más importantes. O sea, no debía haber un diálogo entonces para establecer cuáles son las prioridades. Exacto. Y su orden. Exacto. Pero fíjense, y miren qué oportuno, en esto que estamos discutiendo ahora, que hoy se publica una encuesta que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un gran desafío para el gobierno y es un gran desafío para el sector empresarial. Porque hay serio cuestionamiento en lo siguiente. Lo primero es que el 67% de la población, dice ese estudio, que fue hecho en abril del año pasado, ellos lo hicieron en abril del año pasado, lo repitieron en noviembre y en abril del 23. O sea, 22 y 23. En abril del 22, noviembre del 22 y abril del 23. Y ese informe, esa encuesta hecha por el Ministerio de Economía, revela un dato importante. El 67% de la población entiende que el país está siendo dirigido por los poderosos para su beneficio. Oiga bien, ¿eh? Y fragmentado. Y dice que la mayoría no tienen confianza en el Ejecutivo. Oiga bien, entiende que la corrupción ha aumentado y entiende que su economía no ha mejorado. Es decir, que en medio de ese panorama que le revela ese estudio hecho por una institución del gobierno, le dice a ustedes cómo nosotros tenemos... Es un gran desafío para el empresariado porque hay una imagen negativa. Y es un gran desafío para el gobierno porque usted tiene que ir a los problemas que la población te está diciendo. Negativo y peligroso. Y peligroso. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que un gobernante que se inicia en un segundo periodo y que no va a aspirar para otro periodo, en cuanto a gobierno se refiere, es una etapa, por un lado, buena, pero por otro lado, peligrosa. Porque yo le puedo asegurar a ustedes, con mi experiencia de Estado, que un gobierno que va a un segundo periodo y que no hay la posibilidad de volver, cuando tú vas en el segundo año de gobierno, tiende a darse en el gobierno lo que le llaman la soledad del poder o la inamovilidad del poder porque la gente se va alineando en el que viene. Con el que viene. Hay experiencia en ese sentido. Claro, y uno lo ha vivido. Entonces, esa coyuntura que tenemos ahora, yo lo digo, la califico de una coyuntura muy delicada en el manejo del Estado. Entonces, ¿qué se necesita? Porque ese es el diagnóstico que tenemos. ¿Qué se necesita? Yo creo que lo correcto es que el presidente Luis Abinader retome lo que fue el diálogo que se estableció en el Consejo Económico y Social. Por ejemplo, el editorial que acaba de leer ahora mismo Zapata, de este periódico, el nuevo diario, está correctísimo. El pacto educativo es uno de los temas que está en el Consejo Económico y Social, donde los actores políticos, social y empresarial y trabajadores, lo están discutiendo. Lo comenzaron a discutir. Lo comenzaron a analizar. ¿Y qué quiere decir? Ahí estaban los mejores técnicos de cada partido. Y del sector empresarial y del sector social discutiendo ese tema porque venimos de un pacto educativo que lo que tenemos que revisarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos. Que es la emergencia que tenemos. Que es la emergencia que tenemos y ahí lo vemos con el inicio del año escolar. Y si usted enlace el inicio del año escolar con lo que es el presupuesto nacional, que no lo estamos discutiendo ahora y debíamos discutirlo en octubre, lo que usted no pone en el presupuesto no se ejecuta. Y el tema de las escuelas, de las aulas, uno de los grandes problemas que está pasando es que cada vez que usted tiene 7.000 aulas, que la está reparando o que la va a comenzar a construir para satisfacer la demanda de las escuelas, si usted no la ejecuta en un año, hay que volverla a colocar otra vez en el nuevo presupuesto. Y si hay una demanda nueva, eso va después que usted concluya esa porque ya tenemos cuatro años colocando las mismas aulas, las mismas escuelas en el presupuesto y no lo ejecutamos. Y por eso hago ese paréntesis ahí. Ustedes ven que el gobierno plantea ahora la reforma laboral. En el Consejo Económico y Social, en ese diálogo, eso es uno de los temas. ¿Qué se acordó ahí con la presencia del presidente Luis Abinader ahí? ¿Qué se acordó precisamente a instancia de la propuesta del PRD? Cuando se llegó a hablar del tema laboral, se recomendó que ya hay algo creado por decreto, que es lo que llaman el PAC para el pacto laboral, donde interviene el empresariado, el sector trabajador y en este caso estamos hablando el gobierno. Y se dijo, miren, para tratar ese tema vamos a darle continuidad a esa comisión o a esa representación que fue fruto de un pacto que tanto los empresarios como el sector trabajador como el gobierno trabajen en eso. Eso se acordó y se aprobó en el Consejo Económico y Social. Y así vamos con cada tema. El tema eléctrico, hay un pacto eléctrico, lo que tenemos que revisarlo y darle continuidad, ¿verdad? Y adecuarlo. Todo eso está, todos esos temas están tratados ahí en el Consejo Económico y Social. La semana pasada yo recibí del profesor Rafael Toribio un resumen, un balance de todo eso, de todo lo que se discutió ahí. Y yo les digo a ustedes, después que pasan las elecciones, una campaña electoral que un presidente gana, lo más importante a partir de ahí es lo que le llaman la gobernabilidad. Y un presidente tiene la obligación de garantizarle a un país estabilidad, gobernabilidad, en función de la población. Y yo creo que lo más aconsejable, nosotros no podemos iniciar un gobierno en una confrontación como la tenemos ahora de oposición y gobierno. Con el tema de la reforma constitucional. Una cuestión que posiblemente, o de acuerdo al punto de vista de algunos de los sectores de la sociedad, entre ellos los partidos de oposición, no es lo prioritario en este momento. Claro, y además, Tuto, mira que lo que pasa. Es que lo que estamos viendo son las posiciones coherentes, diría yo, de los dos sectores que se exhibieron en la campaña. El presidente Luis Abinadero era partida de la reforma constitucional y la oposición decía que no era el momento. Lo que se está expresando ahora es lo que traemos de la campaña electoral. Un punto que nos divide. Entonces, en una gestión de gobierno, en la situación que el país está, cuya prioridad de todos sabemos, el tema eléctrico. Es una tragedia nacional. Es una tragedia. O sea, ¿de qué desarrollo podemos hablar si no tenemos resuelto el tema eléctrico? Eso es. Es compatible la descripción que hace el presidente en su discurso del 16 de agosto en torno a la situación del país con lo que está sucediendo con el sector educativo y el sector eléctrico. Es que uno no tiene que discutir eso, el pueblo te lo dice en la calle. El pueblo te lo expresa, ¿cómo está? Pero miren el tema eléctrico. El tema eléctrico hemos caído en un problema que lo veo yo en dos vertientes. Las pérdidas que tenemos se han agravado, han aumentado, y la calidad del servicio se ha deteriorado. Son dos líneas. Abruptamente. Dos líneas de acción total. Y entonces tú preguntarás, oye entonces, pero ¿ustedes creen que no sabemos lo que hay que hacer? No sabemos lo que hay que hacer, lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque, por ejemplo, aquí se está hablando del tema, cuando uno se pone a ver cuatro años que han pasado de gestión, porque también estamos hablando ante un gobierno que no podemos hablar de improvisación, porque ya tiene cuatro años. No, ni decir que fue el anterior. La experiencia de gobierno. Ya no te lo puedo hablar de improvisación y te tiene cuatro años. La experiencia de gobierno. O sea, en cuatro años te lo puedo hablar. Ni hay pandemia. Ni hay pandemia. La excusa de que yo no sé, todo eso se acabó. Ya, mire, la gente, la población que está demandando ya es, solución a su problema. La gente, tú le puedes teorizar todo lo que tú quieras. Ya la gente lo que quiere es solución a su problema. Y aquí tenemos problemas graves. El del alto costo de la vida, ni decir. Usted nada más tiene que ir a los negocios, a los colmar de los supermercados, lo que está pasando. El tema de la inseguridad. Y hay un tema. ¿Y el tránsito? Que la gente va a tener que dejar de salir a la calle. No, en el tránsito es donde se expresa más claramente lo que está pasando en esta sociedad. Exactamente. Pero yo le voy a dar un tema que casi no le estamos dando importancia. ¿Y el tema de ti? Uy. Eso ahora mismo, mire. Que debe primar sobre cualquier otro. Para nosotros es el principal problema. Entonces, cuando vemos y identificamos los problemas, ustedes me dirán, pero ven acá, todo eso que tú dices es verdad, pero ¿qué estamos haciendo para enfrentar? Yo le iba a preguntar, Héctor, en esa misma línea, ¿cuáles son? Porque realmente usted ha dado en el punto clave. Hay una división más marcada, incluso que en campaña, entre el gobierno actual y la oposición. Pero ¿cuándo comenzará entonces el gobierno actual y la oposición a articularse para conversar este tipo de temas? Bueno, por eso es que yo entiendo que lo que el presidente Luis Abinader, porque hay que reconocerle que fue una iniciativa de él cuando comenzó el primer periodo de gobierno, lo más aconsejable en esta etapa, y yo que estoy, me desenvuelvo en el ambiente político y social con la población de manera muy clara. Entiendo que lo más saludable para el mismo gobierno y para el país es que el presidente retome el diálogo con el Consejo Económico y Social, pero para eso hay que dar garantía, porque tú me dirás, ¿y por qué eso no siguió? Porque desde la oposición nos dimos cuenta que eso se convirtió en algo inútil, en algo que tú ibas a discutir ahí, y cada vez que venía un problema, como que se utilizaba como un recurso. O sea, ¿se acordaba algo y al final el presidente... No, que tú veías que no había interés, se cogía como una tribuna y se tiraba... Pero te dejaba ahí, tú decías, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Porque estábamos discutiendo un tema ahí y de repente el gobierno llevaba por el Congreso una iniciativa relacionada con el tema que está ahí. Pero ven acá, aquí acordamos una metodología, aquí acordamos, vamos a debatir el tema, y si nos ponemos de acuerdo y es necesaria una ley, la ley la elaboramos aquí y la llevamos al Congreso. Eso fue lo que se acordó como metodología de trabajo. Eso es que se supone que era el objetivo... Que era lo recomendable, porque ahí ya no es una propuesta de un partido, ni de un... Es un consenso. Es de un consenso, de un diálogo. Porque mire, señores, el gobernante de un país más como este, por mi experiencia de Estado, es el que está llamado a propiciar el diálogo, el entendimiento, porque la gobernabilidad es el país que tú tienes, ya tú eres el presidente de todos los dominicanos. Entonces, yo creo que nosotros aquí tenemos que salir de la campaña electoral y entrar en lo que llaman la gobernabilidad. Y yo, miren, viendo a los funcionarios, yo conozco muy bien a muchos de los que están ahí como funcionarios, y en gran parte al presidente Luis Abinader, yo creo que el país necesita, el país necesita, que tanto gobierno como sociedad, partido político, todo lo que tenemos que ver, nos aboquemos a un diálogo sincero y franco con los problemas del país. Y que establecamos las prioridades. ¿Por qué es que no podemos...? Que es lo primero, porque lo primero que usted tiene es que establecer la prioridad. La prioridad. Y actuar en función de esa prioridad. Claro, no podemos pensar que cada funcionario tenga un plan. No puede ser. Mire con el tema eléctrico. Yo recuerdo ahora reciente. El presidente Luis Abinader, en una de las semanas, dice, nosotros como gobierno vamos a preparar un plan para finales de año. Eso dice el presidente Luis Abinader. Perfecto. Pero viene el ministro de Energía y Minas de ese momento, Antonio Almonte, y dice que él tiene un plan y que se va a privatizar el sector. Lo dice. Entonces viene César Marrancini, que dirige la distribuidora. Que hay problema. Y dirige Punta Catalina y explica otro plan. Y yo pregunto, ¿pero cuál es el plan? El plan dice que el presidente va a tener uno a final de año. Antonio Almonte dice uno. Y Marrancini dice otro. Y a Marrancini le pregunta que si tiene conocimiento del plan que está presentando Antonio Almonte. Y él dice que no tiene conocimiento. Así no puede. Y no son palabras mías. Los tres están ahí. Yo creía en la palabra del presidente cuando dijo que iba a preparar un plan y lo va a presentar a final de año. Yo creía que era eso. Pero después veo que Marrancini sale con una. No, y es cuestión de jerarquía. ¿Me entiende? Entonces, así no se puede manejar ese tema. Y yo soy más categórico. Yo inclusive le he sugerido públicamente al presidente que intervenga el sector eléctrico. Dos cosas he dicho. Mira, intervenga el sector eléctrico y consulte a los técnicos de su partido que saben lo que hay. Y me siento con Marrancini y le quito esto. Oigan bien. La gente no se imagina. Los mejores técnicos, o decirle, los mejores técnicos del país lo tiene el PRM en el sector eléctrico. Lo tiene. Y no será la designación, no habrá sido la designación de Celso Marrancini en la presidencia y el Consejo de la Sede una manera de intervenir el presidente. Él no será un representante del presidente. No, yo no creo que no. Miren, lo primero es que hay una decisión que desde el punto de vista ético es muy cuestionable. Usted no puede ser generador dirigida a Punta Catalina y ser distribuidor porque usted se compra y se vende. Eso es antiético porque estamos hablando de dos empresas. Porque ya Punta Catalina es una empresa y las distribuidoras son otras empresas. Entonces, ¿cómo puedo ser que yo vendo y me compro? Éticamente, ni en términos administrativos debía ser así. Porque el que está en la distribuidora va a defender a la hora de comprar. Y el que está generando va a defender a la hora de vender. Pero si tú tienes la misma persona en las dos cosas, no es conveniente. Pero yo lo que digo es es que el PRM tiene no una comisión técnica del área eléctrica, no, un frente eléctrico. Oiga bien, el único partido que tiene eso de los mejores técnicos del país. Técnicos probados. Probados. Lo que pasa es que esos técnicos no están vinculados a grupos económicos del sector eléctrico. ¿Usted me está entendiendo? Sí, claro. Si tú me pones a mí a dirigir una distribuidora, como yo no tengo ni un cable de luz para vender, yo no voy a pensar ni como distribuidor ni como generador. Porque hay algo claro. El empresario lo que sabe es hacer negocio, hacer riqueza. Correcto. Y cuando usted va a un puesto, usted va a lo que usted sabe. Eso. Ahora, una persona que es un técnico y que a la vez es un político con compromiso con su partido y con el país, no se va a dejar allí influir de intereses particulares. Y yo le digo lo siguiente. El tema eléctrico es un tema fundamental para el país. Porque sin electricidad no tenemos desarrollo. Y si usted evalúa lo que hemos hecho, lo que se ha logrado en estos cuatro años, usted evalúa la situación. Y es una situación que mire cómo la estamos viviendo con los apagones. Pero lo grande es que las perspectivas no son buenas. No, bueno, los pronósticos que hace Celso Más Rancini es... No, pero claro, lo están haciendo ahora. Pero ¿cuánto tiene él ahí en la distribuidora? Fue el año pasado que lo designaron a él. Y ahí hay un tema que se dice. Los estudios, por ejemplo, que han hecho empresas importantes sobre el sector eléctrico, te dice a ti que en la distribuidora hay más de 8.000 empleados. Y esos estudios dicen que eso se puede enfrentar con 1.800 empleados. Y si usted llega como administrador de la distribuidora del Consejo Unificado y le dicen a usted que hay que reducir esa nómina que no puede ser 8.000 sino con 1.800 y usted se queda igualito como que no ha pasado, pues usted está responsable también del tema. Entonces, yo creo que aquí hay que tener y mi llamado cerrando yo quisiera con esta parte es que yo creo que el presidente de la república debe accionar en función de la gobernabilidad del país y en función de los problemas principales del país. Y estoy de acuerdo con lo que dice el editorial del nuevo diario. Así como es el caso del pacto educativo, yo creo que en sentido general el presidente Luis Abinader le conviene al gobierno, le conviene al país retomar el diálogo pero dando señales de seriedad, de un diálogo sincero, de un diálogo serio donde podamos poner de acuerdo todo en beneficio del pueblo dominicano y establecer prioridades de los problemas de la población. Señor,